Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Haciendo Tú Mismo. En este video les voy a mostrar una bebida caliente perfecta para el invierno. Es un variante de una bebida que hice hace varios meses de cacao. Con este vamos a utilizar otros ingredientes, pero es básicamente como que la misma idea. Vamos a utilizar cava, o pueden utilizar cualquier polvo para hacer merengada, yo voy a utilizar este de fresa, vamos a usar chocolate blanco, vamos a usar una taza de leche, pueden usar el tipo de leche que quieran, vamos a usar cosas para decorar, como malvaviscos, crema. Colocamos la taza de leche en más o menos un vaso, dependiendo de la cantidad que quieran tomarse, por supuesto, lo colocamos en una ollita. Ok, ya limpié la taza, ahora lo que voy a hacer es derretir este chocolate, lo voy a derretir en el microondas. Una vez que esté derretido... Una vez más, vamos a agregar unos algodiscos. Ok, así está el vaso cuando está terminado. Mientras, agrego el chocolate... Derretido... Un poquito del chocolate derretido que sobró del otro, y ahora vamos a agregar el sabor extra. Yo voy a agregarle fresa, pero ustedes si quieren pueden dejar la leche así, o pueden agregarle un poco más de chocolate. Y ahora voy a agregar el... Y ahora la decoración. Vamos a agregarle malvaviscos, crema... Ok, así se ve la bebida cuando está terminada, súper colorida. Y perfecta para invierno, para alegrarnos bastante, y además está deliciosa. Vamos a ver cuál será el tema de la semana que viene. O un haul de Rossmann y de Em, todo por menos de 5 euros. Eso lo vamos a hacer entonces la semana que viene. Si tienen ideas que podríamos colocar aquí en el tarro, no olviden escribirlas en la sección de comentarios. Si les gustó la idea del día de hoy, entonces denle un like al video. La semana que viene van a ver muchas cosas de farmacia, denle un like al video si les gustó. Ven el resto de mis videos si les gustan los tutoriales, las recetitas, las ideas de proyectos para niños y también para adultos. Díganme algo para poner aquí en el tarro, escriban un comentario lindo y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima, chao.